¿Cómo saber cuánto frenar antes de una curva? ¿Cómo le hago para saber qué cantidad y en qué intensidad de freno debo aplicar? Cuando preguntamos esto, muchas veces nos responden de una forma muy ambigua. Es algo que muy a menudo mucha gente se lo pregunta. Y para este video vamos a dividir la curva en tres fases. Esta será la primera fase, esta la segunda y esta la tercera. Y que sepan identificar las sensaciones que deben de tener, así como también las sensaciones que deben de evitar. El primer factor para determinar a saber cuánto debemos de frenar es el factor humano. Dentro de este factor depende nuestra habilidad al conducir y nuestra técnica. El objetivo aquí debe de ser frenar a una velocidad en la que nosotros nos sintamos cómodos. Eso es lo fundamental y a lo que debemos aspirar para sentirnos cómodos y con seguridad. En la primera fase de la curva es en donde nosotros de ir en dirección recta frenamos antes de la curva. En esta fase es 100% responsabilidad del conductor. O sea, el auto va a frenar la cantidad que el conductor quiera. Lo principal es que cuando apliquen el freno lo hagan cuando el coche está preferentemente lo más recto posible. Y ahí, si ustedes quieren, pueden aplicar el pedal del freno de forma contundente, si ustedes así lo deciden, y no pasará nada. El velocímetro aquí es una referencia que sirve, pero no es una en la cual debemos de basarnos al 100%. En autopistas, por ejemplo, si vamos a 100, 120 km por hora, casi todas las curvas son seguras y no debemos de bajar velocidad. Por lo que en esos casos sí pudiera funcionar como una guía el velocímetro. Pero en carreteras de segundo orden o que no son principales, el velocímetro realmente no es una referencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay curvas muy cerradas y tomarlas a 100, 110 km por hora, pues puede ser muy riesgoso. Y en este caso el velocímetro no nos dictará a nosotros qué velocidad es seguro o no. Porque es muy subjetivo de acuerdo al nivel de conducción que tengamos, al rango de velocidad de seguridad que tengamos. O también al coche que vayamos conduciendo. Entonces, la sensación que debemos de buscar, pongan mucha atención, hay que identificar muy bien cuando comencemos a girar el volante, a la par hay que ir soltando el freno. Y justo en ese preciso momento es cuando vamos a saber si la cantidad que aplicamos el freno fue suficiente. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Si sentimos que el auto no gira inmediatamente o no nos obedece de forma total. ¿Y cómo les explico esto? O sea, que giramos el volante y aún nos desplazamos de forma diagonal hacia el exterior de la curva y no hacia donde nosotros quisiéramos dirigir el auto. Esto significa que tomamos la curva a una mayor velocidad. Les recuerdo que estaríamos, estamos en esta explicación, en la primera fase de la curva. Cuando empezamos a soltar el freno. Si sentimos lo anterior, esto que les estoy tratando de explicar, ¿qué debemos de hacer? Seguir frenando, aún ya en la curva, de forma mucho más sutil, más suave. Y no entrar en pánico y querer girar el volante en exceso y de manera brusca. Porque eso nos va a llevar a incurrir en otro tipo de error. Esto a medida que lo hagan previo a una curva, en línea recta, y con la distancia de antelación que ustedes crean prudente, se les va a hacer mucho más fácil. Esto es lo que se le llama una velocidad de aproximación a la curva. Entonces les sugiero, si ustedes son nuevos en la conducción y lo quieren practicar antes de una curva, les sugiero que sea unos 50 u 80 metros antes de la curva. Ya que ustedes sientan que el coche les obedece plenamente, ¿a qué me refiero? Que ustedes giran el volante y el coche va exactamente a donde ustedes quieren que vaya, es porque entraron a una velocidad segura. Y un anuncio rápidamente de un evento automovilístico que realmente a mí se me hace de los más bonitos del año y del país. Los invito al gran concurso internacional de la elegancia en Whisky Lucan, en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México. Todos los que estén por la zona asistan de verdad. Es un evento que vale mucho la pena, con precios bien accesibles. Van a ver los mejores autos del país, clásicos, antiguos, súper deportivos. Yo voy a estar por allá, nos saludaremos, los invito de veras a que vayan. Así que en la conducción todo va ligado, prácticamente como en la vida. Si hicimos bien la primera fase, te proporciona y es mucho más fácil la segunda fase. Esta segunda fase ya es prácticamente de mero trámite. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a quitar el pedal, el pie del pedal del freno, y empezar ya con el pie en el pedal del acelerador a acelerar paulatina y progresivamente. En esta segunda fase de la curva, es en donde intentaremos pegarnos al vértice de la curva, al ápex de la curva. Y aquí ya no nada más va a depender del conductor, sino también va a depender de las prestaciones, sobre todo en la estabilidad de nuestro vehículo. Un buen vehículo de gama alta, te proporciona tomar mejor la curva y a mayor velocidad, ciertamente esto es así, que un vehículo de gama baja que no sea tan estable. Si por el contrario hicimos mal la primera fase, o como comúnmente se dice, entramos pasados a la curva, nos va a complicar todo en la segunda fase. Es muy importante, tomen mucha atención por favor en esto, es bien importante, vital, que no dejen el coche suelto en la curva. ¿A qué me refiero? Que lo dejen prácticamente sin acelerar y sin frenar, únicamente con la pura dirección. Se complica todo. Esto es causal de muchos percances, es el llevar el coche suelto en las curvas, de muchas salidas de la carretera. Posteriormente ya entramos en la tercera fase de la curva. ¿Cuál es esta? Cuando ya vemos plenamente la salida de la curva, identificamos lo que posteriormente sigue la curva. Es ahí cuando ya debemos de acelerar, si ustedes así lo deciden, de forma contundente, ya no pasa nada, o progresiva. Pero ya que vimos la salida de la curva. Y ya con esto sabrán identificar si frenaron lo suficiente o les faltó. Y si es la primera vez que ven el canal, aquí damos estos consejos de conducción y muchos otros que son de mucha utilidad. Así que son bienvenidos. Si les gusta el canal, suscríbanse, denle me gusta, compártanlo y nos vemos en otro video de consejo de conducción. Mi nombre es Alejandro Torres. Gracias.